Excelente es mi necesidad Viva la desesperanza Así que tú ya no vuelves más Excelente es mi necesidad Viva la desesperanza Así que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de las edad Sálvame del hastío Estoy hecha tu voluntad Sálvame del olvido Sálvame de la oscuridad Sálvame del hastío No me dejes caer jamás Te propongo tanto a continuar Pero amor es la palabra Me cuesta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de las edad Sálvame del hastío Estoy hecha tu voluntad Sálvame del olvido Sálvame de la oscuridad Sálvame del hastío No me dejes caer Tu amar Sálvame del hastío De los hermanos hernantes Sálvame del hastío No me dejes caer Gracias por ver el video.